Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy traigo un libro que me partió la cabeza, que me emocionó y no sé por qué no hice el vídeo antes porque me tapó las cosas para hacer así que hoy dije, bueno tengo un montón de trabajo para entregar pero tengo que hablar de este libro. ¿De quién estamos hablando? De uno de los mejores nombres en la historia de la vida mundial. Soñan los androides con ovejas eléctricas de Philip Dick, que es la adaptación de la película Blade Runner. Es genial que yo por mi edad, aunque parezco mucho menos, nunca vi Blade Runner, no, no lo vi. Así que yo flasheé con este libro, flasheé. Vamos a ver, este libro se publicó en 1968. En 1968 Philip Dick ya venía publicando libros, de hecho estoy leyendo en Wikipedia y él desde 1955 ya venía publicando. Según Wikipedia tiene 36 novelas y más de 120 cuentos cortos. Yo había leído 44 novelas. Fue un escritor muy prolífero porque sólo vivió 53 años. Murió en 1982, el día en que salió, o sea, el año en que salió la película, la adaptación de este libro. Yo leí mitad acá y mitad en el Kindle porque la verdad que me está pasando que estoy acostando a mis hijos y entonces mientras se duermen me quedo leyendo y es mucho menos invasivo leer por acá que estar con la luz. Así que, pero, los tengo en las ambas presentaciones y me hizo muy feliz. Además quería ver si la traducción de cómo nombraban a los androides cambiaba de un lado a otro. Bueno, les cuento brevemente qué se van a encontrar y por qué es un librazo que yo recomiendo un montón. Es una historia futurista. Está situada en, yo voy a hablar del libro porque la película no la vi, aunque ahora estuve leyendo las diferencias. Es una historia futurista donde tenemos un mundo post-Guerra Mundial. Una guerra mundial que hizo que se murieran un montón de personas y además que contaminaran un montón el planeta. Entonces, casi no hay animales o básicamente están todos extintos y hay un polvo radioactivo que va como degenerando todo, destruyendo todo lentamente. Entonces, ante esta situación lo que han hecho muchísima de la gente es emigrar a otros planetas y llevándose un androide, un compañero con ellos. Los que se quedan en la tierra son muy pocos, la verdad que quedan muy pocos. Hay aquellos que no les da la cabeza, el intelecto para pasar un examen y poder emigrar y esos se quedan. Y la gente que no se quiso ir por alguna u otra razón. Entonces tenemos un ambiente desolado, un ambiente sumamente solitario. De hecho, cuando va describiendo a un personaje que se lo conoce como cabeza de chorlito, que él está como en un departamento donde yo me lo imaginaba enormes cantidades de departamentos todos vacíos. Como el peso del silencio, la desolación, la desintegración. Eso se nota, en este ambiente estamos. Y tenemos al protagonista principal de esta historia, a Rick, ¿no? No me quiero equivocar entre Dick y Rick. Para que vuelva acá, sí. Bien, entonces, este señor, el protagonista de la historia, es un cazarrecompensas. Hay ciertos androides que deciden ilegalmente abandonar donde están y venir a la tierra. Y él los tiene que cazar y le pagan por ello. El tema es que hay una nueva generación, los Nexus 6, que son como androides super cool. Esos que ya no podemos distinguir si son humanos o no. Y él tiene que cazarnos. Cosa que me... O sea, esa es la acción, ese es el conflicto, esa es la parte policial, si se quiere decir. Pero como me pasa con las películas, con los libros futuristas, siempre las lecturas son mucho más profundas que esa historia, ¿no? Su historia pasa y está muy concreta y él tiene que pasar y está en riesgo y aparece una persona que después es Rachel, que después se va a ponerse un androide. Bueno, entonces, aparte, como policial, los facts, los hechos están. Pero detrás de esto tenemos muchas cosas que son interesantes de lecturas distintas o más profundas o de a otro nivel. Por ejemplo, una cosa importante, el test que le hace este DIC, este cazar recompensas, a las personas para identificar, a los posibles sospechosos de androides, para identificarlos, para saber si son androides o no, es un test de empatía. Entonces, a mí me quedó pensando como, al final, como la esencia que nos termina diferenciando con los androides, en este caso, esta propuesta de este autor es, que es la empatía. O sea, si vos tenés empatía, seguís siendo humano. Si no, sos un androide. Esto me pareció fantástico. Después tenemos todo el tema de el amor hacia los animales. Como les conté, estamos en un escenario desolado, en un escenario donde se fue todo, la gente se abandonó, se fue, se murieron todos. Entonces hay un catálogo y la gente tiene extraños animales y animales eléctricos, animales androides, animales de mentira. Y salen caros tener animales de verdad, y se ve como alguna ignoranza. Y hay un catálogo donde hay cosas que están extintas. Nada, esa cosa por tratar de conectar con algo real. Y eso de real no estaba, ¿no? Ese animal tratar de acariciar a una mascota. Y lo gracioso es que no son, ay, extraño al gato y al perro. No, de hecho, él tiene, o sea, probablemente a usted tiene una oveja eléctrica, que él se siente como abochornado de ternar porque le gustaría tener un animal de verdad. Y qué sé yo, en un momento se habla de un sapo, y la alegría que él le da a ver un sapo, pensando que es un sapo verdadero. O sea, que va más allá, ¿no? Esa conexión. Y después, también, hay una parte muy interesante, que para mí me pareció súper moderno para el momento en que esto salió. Donde tenemos a estos dos protagonistas, él está casado, y claramente hay una desconexión con su esposa. Y tienen como una caja de emociones, donde vos podés programar lo que querés sentir. Y en función a eso, te sentís. Entonces ella pone, le decía, quiero estar deprimida, bueno, pongo depresión al 20, y después pongo alegría, no sé qué. Y como que eso estaba programado, ¿no? Como que se manejaban las emociones. La verdad que a mí me gusta, o sea, soy poco objetiva, chicos, porque a mí me gustan estos temas de mí. Y fue como que, este tipo lo amo, voy a seguir leyendo a este señor, me enamoré de Philip, aunque era un esquizofrénico, lo amé, y todo, todo, todo. Pero, me encanta que si uno puede leer, o sea, cuando estás en estos contextos, surgen todas estas preguntas. Que él, no sé si las sabía o no, no hay una bajada de líneas, sino solo como mostrarte este futuro. Mirá, en este futuro pasa esto, en este futuro se valora esto, en este futuro se añora tal cosa. En este futuro se lucha por esto, se muere o no se muere. Así que, bueno, me encantó. Queda pendiente de ver la película. Prometo verla. Y, obviamente, voy a hacer algo que no hago normalmente. Si hace mucho tiempo que me seguís en el canal, ¿sabes qué? Yo sabía tener una regla de tres. Que básicamente es así. Si yo leo un libro de algún autor que no conocía antes, y me encantó, seguía leyendo hasta leer tres. Y con tres, podía tomar la decisión de, me voy a leer fan y le leo todo, o al menos decir, leí tres libros y siento que sé un poco de la obra del autor. Bueno, con Philip Dick hubo amor, amor mal, amor, amor, amor. Me hizo muy feliz todo el tiempo que leí la novela, me la leí súper rápido. Y voy a seguir. Y voy a seguir. Y no, antes a veces he sido un espaciado hasta seguir con el siguiente, pero no voy a seguir. Así que díganme acá con qué seguir. Creo que voy a seguir. O con Ubik, o con el Hombre del Castillo. Díganme ustedes qué recomiendan. Pero la idea de seguir, la verdad que me encantó. Me pareció que tenía... O sea, obvio que hay un montón de cosas. Dice, esto nosotros ya lo vimos. Estamos en el 2019, chicos, y este señor salió con estas ideas de 1968. ¡Alto fan! Y esto de la empatía me pareció fantástico porque siempre hay algo en estas películas de buscar qué es lo que hace al humano. Cuando el futuro, cuando ya nos podamos convertir en historias, en imágenes, yo sea un holograma que aparezca del otro lado. ¿Qué es lo que va a hacer que yo sea yo? ¿Qué hay de distinto entre una persona que me convierta? Y me gustó esto de sentir empatía puede ser lo que nos diferencie de los androides. Bueno, me encantó. Súper fan. Contame qué opinás. Como siempre, todo lo divertido pasa acá abajo. Y nos vemos en el siguiente video. Les pido disculpas, pero estoy con un montón de trabajo y no termino de avanzar con la novela. Tengo que amigar con eso. Así que abandoné y estuve dos semanas sin subir videos. Pero espero que no tengan problemas con el iMovie y poder subir este video y que todo fluya. Aunque esté Mercurio Retrogrado. Muchas gracias. Si te gusta, suscríbete. Si te parece que esto le puede servir a alguien más, compartilo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!